La tiga regular tiene un 33%, pero es que la selección de tiro está siendo buena. Ahí juega de nuevo Sede Kerskis, busca la penetración, marca los pasos con la izquierda. Buena canasta, sextata Sede Kerskis. Delante tiene a Kyle Guy, ahí está Marcos Cowan en la penetración abierto. Sede Kerskis no se atreve a lanzar, sigue Tadas, marca los pasos, busca la bandeja y anota bien trabacada. Sede Kerskis busca el tripletadas, no. El rebote sale largo, le vuelve a caer a Sede Kerskis, viene Darius Thompson con la réplica y la respuesta perimetral. Para él muy buena penetración de Andrés Pérez para liberar. Juega Darius Thompson, Thompson abre para Tadas, Tadas busca la penetración, que extensión más bonita, le saca la panta. La quinta de Yannick Krag y hay tiro libre adicional. Esto maestro que devuelve a cancha a Joel Parra una vez que ha descansado. Costelos no ha podido concagar. Pás 14 y quedan 8 para acabar contra las cuerdas. Y a todas con Ebena Darius Thompson de caparaza de Kerskis se cuelga a Tadas, pero todo lo fabricó Darius Thompson. Chicho Civil, ojo. Por cierto, ya ha destrozado el récord del club. Ahora vamos a dar más tanto. Sede Kerskis, ahora sí. Convierte el tripletado a Sede Kerskis. De playoff con La Peña, casi nada. Ahora es mayor. Gai, para Tomis, Tomis, para Ellenson, el tapón de Sede Kerskis. La Peña también ha destrozado su récord de triples. Gracias.